Muchas personas se están preguntando cuándo va a salir la actualización interna del DLS Seguramente muchas personas ya se enteraron sobre esa función de simular partido Ahora escucha esto, si te diste cuenta la nueva función solamente está disponible para muy pocas personas Y no domas eso, en este video les voy a decir un dato muy interesante Que la verdad tal vez es una señal que esa fecha puede que salga la actualización interna del DLS Ahora escuchen esto, las personas que tienen más de un año jugando DLS Seguramente se dieron cuenta de la función de bloquear jugador en DLS Primero salió para muy pocas personas, de ahí salió para todo el mundo Entonces esa actualización salió del 10 de julio para adelante Ahorita estamos en junio pero ya se va a acabar el mes Eso quiere decir que falta 2-3 semanas para que salga la actualización Por lo tanto vamos a tener que esperar del 10 de julio para adelante Para que salga la actualización Por lo tanto también se dieron cuenta que DLS ha estado publicando videos de partidos, de encuentros, de la Eurocopa En este caso hay un dato interesante ya que algunos partidos, todos creo que ha subido la empresa de FTG Las calcetas están como el de Grillix Eso quiere decir que probablemente en una actualización lo agreguen O probablemente va a ser en la actualización interna ¿Cuál es la actualización interna? Es que no vamos a actualizar el juego Solamente solito en una madrugada ya vamos a tener disponibles esas dos opciones Ojalá vengan muchas más opciones O si no, si en caso DLS nos sorprende con una actualización grande Y agregan algunas cositas Por lo tanto FTG va a publicar un día antes que va a haber una actualización Así que suscríbanse al canal para que yo los tenga bien informados Esa es una posible fecha pero si sale más pronto mucho mejor muchachos